Daña Cisneros, para hablar sobre el tema de planta de ciclo combinado de la Facción Parlamentaria del PAN, tiene dos minutos. Gracias, senadora. Gracias, presidente. Baja California Sur y sobre todo La Paz, que es la capital, hoy vive efectos gravísimos de la contaminación provocada por la emisión de la planta de energía eléctrica de la CFE que tenemos ahí. De hecho, en los últimos tres años ha aumentado la gravedad de esta contaminación, seguramente por los temas de austeridad y la falta de mantenimiento. Los habitantes de La Paz prácticamente respiran veneno de manera cotidiana y eso atenta contra la vida, la salud y el medio ambiente. En febrero de 2020, el presidente López Obrador, en una visita de trabajo a la entidad, ofreció la construcción de una nueva planta para evitar esta situación, así como resolver los apagones que se sufren en Baja California Sur. Y en febrero de 2021, nuevamente ofreció, cito textual, la construcción de una nueva planta termoeléctrica de ciclo combinado a partir de este año y que se concluiría en el 2024, la cual ayudará en las necesidades de crecimiento de la media península y reducirá el uso de plantas antiguas que consumen combustóleo y que es difícil reconvertirlas. No obstante, y es por eso que presento este punto de acuerdo que pido pase ya a comisión, no obstante, hasta hoy no se ha iniciado esta obra y en el presupuesto no aparecen recursos para este rubro tan necesario para mi entidad. Por ello, presento un punto de acuerdo por el que solicitamos al presidente de la República cumpla esta promesa que hizo a Baja California Sur de una planta de ciclo combinado para abatir los apagones y que la población tenga electricidad de calidad barata y no contaminante. Y al director de CFE le pedimos también en este punto de acuerdo que nos informe del estatus del proyecto de construcción de dicha central en la ciudad de La Paz, urge que se radique la contaminación atmosférica que provocan las plantas a base de combustóleo y diésel que afectan a nuestra salud y al medio ambiente. Hoy, hoy soy voz de los subcalifornianos y de los paseños para pedirle al presidente que cumpla con esa promesa que le hizo a los subcalifornianos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora.